Señor Presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas de la República, señores y señores ministros de Estado, señoras y señores miembros del equipo jurídico y diplomático ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, señoras y señores, compatriotas, tengo el agrado de presentarme el día de hoy ante el Honorable Congreso de la República con motivo del fallo emitido el pasado 27 de enero por la Corte Internacional de Justicia, mediante el cual se ha puesto fin a nuestra controversia sobre la delimitación marítima con Chile. Para compartir con todos ustedes los representantes elegidos por el pueblo, nuestra alegría y satisfacción por el resultado obtenido. Este fallo ha permitido el reconocimiento de derechos soberanos del Perú en el mar de Grau, hasta las 200 millas, sobre un espacio marítimo de alrededor de 50 mil kilómetros cuadrados, lo que representa más del 70% del total de nuestra demanda planteada ante la Corte. De esta manera se ha concluido la definición de todas nuestras fronteras, asunto que desde la fundación de la República hace casi 200 años ha constituido una de las más altas prioridades del Estado. La Corte, ajustándose a derecho, ha señalado que el límite marítimo entre el Perú y Chile seguirá la línea del paralelo geográfico hasta la milla 80, para luego, aplicando la equidistancia, conforme a lo solicitado por el Perú, continuar en dirección sur-oeste hasta la intersección con la proyección de las 200 millas que les corresponde a Chile y completar la delimitación en el punto final de proyección de las 200 millas de Perú. Se ha establecido igualmente que el punto de inicio del límite marítimo sea la intersección entre el paralelo geográfico que pasa por el lito número 1 y la línea de baja marea. Es pertinente dejar en claro que la controversia sometida a la Corte se refiere únicamente a límites marítimos, por lo que el fallo que ha emitido no se pronuncia sobre el límite terrestre y no prejuzga ni afecta la intangibilidad de la frontera terrestre del Perú que se inicia en el punto Concordia, conforme a lo establecido en el Tratado de 1929 y en los trabajos de demarcación que realizó la Comisión Mixta de Límites en los años 29 y 30. Señores congresistas, esta es, de ahora en adelante, el límite marítimo entre el Perú y Chile. El derecho internacional señala que los fallos de la Corte de la Haya son definitivos e inapelables y son válidos y están vigentes desde el momento en que se emiten. Las naciones que se someten a su jurisdicción están obligadas a acatar sus sentencias. Por lo tanto, su implementación no puede ser objeto de ningún tipo de condicionamiento. Este histórico fallo me ha sido entregado el pasado 28 de enero por el agente del Perú ante la Corte Internacional de Justicia, embajador Alan Wagner, en ceremonia llevada a cabo en Palacio de Gobierno. En esta ocasión, debo reiterar que estamos orgullosos y satisfechos de la labor llevada a cabo por el equipo jurídico y diplomático encargado de la defensa de nuestro país ante la Corte y que hoy día nos acompañan. ¡Aplausos! 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 Quienes hoy día se han hecho merecedores del respeto, el reconocimiento y la gratitud de la Nación. Asimismo, quisiera recordar el aporte y la decisiva intervención de peruanos ilustres como el expresidente José Luis Bustamante Rivero, los embajadores Alberto Ulloa, Miguel Bácula, Alfonso Arias Ereiber, el vicealmirante Guillermo Faura, así como el recordado congresista tacneño Juvenal Ordóñez, cuyas activas actuaciones fueron determinantes para la presentación de esta demanda ante la Corte. El Perú, fiel a su tradición de respeto irrestricto al derecho internacional y a la solución pacífica de controversias, que son los pilares que sostienen a la comunidad internacional, acata y cumple en todos sus términos el fallo de la Corte, por lo que se están adoptando las medidas necesarias para su inmediata ejecución. Hemos asumido esta tarea con la misma responsabilidad y seriedad mostrada a lo largo del proceso judicial que viene de concluir y cumpliremos estos mandatos en el más breve plazo, por medio de un trabajo sostenido. Conforme al mandato de la Corte, lo primero que hay que hacer es identificar las coordenadas geográficas de los puntos A, B y C del límite marítimo, labor de nivel técnico que ha de llevarse a cabo siguiendo rigurosamente los criterios de la Corte. Asimismo, el Perú ha de cumplir sus responsabilidades con la comunidad internacional en términos de compromisos asumidos ante la Corte Internacional de Justicia de actuar en el ejercicio de sus derechos soberanos con arreglo al derecho internacional. Igualmente, el Perú seguirá cumpliendo con las obligaciones asumidas en virtud de acuerdos a nivel de organización marítima internacional en materia de búsqueda y rescate. la seguridad de la vida humana y el transporte, así como la prevención ante actividades contaminantes, entre otras. A nivel interno, es preciso adecuar la reglamentación de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, DICAPI, en su condición de autoridad marítima nacional y las regulaciones de actuación de la Marina de Guerra del Perú para la buena administración y organización del área marítima que ha sido reconocida bajo nuestra jurisdicción soberana, para lo cual esta institución será dotada de todos los implementos que sean necesarios para asumir sus nuevas responsabilidades nacionales e internacionales. con Chile la única agenda pendiente es la de la integración. Hemos sabido enfrentar y superar nuestras diferencias pacíficamente de la manera más constructiva posible y constatamos que al mismo tiempo nuestras relaciones con Chile se profundizaron y diversificaron en forma positiva. Esta constatación nos augura un futuro de paz de amistad y de progreso. Nuestros esfuerzos comunes deben dirigirse a consolidar y fortalecer nuestra relación en todos los ámbitos en los que ésta se desenvuelve desde el activo comité de frontera TACNARICA hasta los mecanismos de consulta al más alto nivel incluyendo los asuntos derivados de nuestra asociación estratégica y nuestra mutua pertenencia a la Alianza del Pacífico. Deseo remarcar que la reivindicación del ejercicio de derechos soberanos dentro de nuestras 200 millas sobre un espacio marítimo de alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados no sólo incluye el mar con sus valiosos recursos pesqueros sino también la plataforma continental con su enorme potencial natural y mineral he dispuesto el desplazamiento del buque guardia marina San Martín y del buque de investigación científico Melo que desde hace dos días ya vienen llevando a cabo tareas de exploración en nuestro nuevo mar de jurisdicción soberana. estamos pues iniciando las labores de investigación de la biodiversidad marina en esta zona y los recursos marítimos que aportarán en la producción y conservación y evolución de productos orientados a la biotecnología marina peruana. Este nuevo escenario marítimo del país ofrece oportunidades para conocer la estructura de los ecosistemas y los recursos susceptibles de exploración en aguas superficiales y profundas como anchoveta jurel caballa perico pez espada entre otros que en los últimos años en el contexto internacional han sido objeto de atención a sus diversas potencialidades alimenticias industriales y comerciales. Las posibilidades que tenemos por delante son múltiples y se velará porque el heroico pueblo de Tacna participe y se beneficie del desarrollo de estas actividades. se están tomando ya las medidas pertinentes y en breve anunciaré la realización de un consejo de ministros descentralizados en Tacna. Señores congresistas el Perú ha ganado mucho con esta importante sentencia. En primer lugar el fallo de la Corte Internacional de Justicia ha consolidado de manera definitiva los derechos soberanos del Perú en un área de nuestro mar y de nuestra plataforma continental de alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados que es un espacio marítimo rico en recursos naturales y de proyección de nuestros intereses nacionales en el Océano Pacífico. En segundo lugar la sentencia ha determinado el límite marítimo con Chile quedando así concluido el proceso histórico de establecimiento de todas nuestras fronteras. En tercer lugar el cierre definitivo de la frontera permitirá concentrar nuestros esfuerzos en la agenda del desarrollo la cual podremos cumplir siguiendo la senda que nos hemos trazado como un país democrático y libre respaldados por la ejemplar señal que hemos dado al mundo de solucionar esta controversia por el camino de la paz. finalmente hemos demostrado ser capaces de ejecutar una política de Estado a lo largo de distintos gobiernos democráticos manteniendo la unión entre peruanas y peruanos la unidad de los peruanos nos ha llevado a tener un fallo que ha recogido gran parte de nuestra demanda en este espíritu han confluido los poderes del Estado y demás instituciones públicas las fuerzas políticas el sector privado y la sociedad civil unidos todos por el interés nacional invoco a conservar este espíritu de unidad y cohesión con mayor énfasis aún en esta etapa de ejecución que nos permitirá cerrar este capítulo y así poder concentrarnos en las tareas del futuro en aras del desarrollo bienestar y el progreso de nuestros pueblos es así que vengo al Parlamento a señalar los pasos que hemos dado la situación actual de esta controversia que ha tocado fin con la sentencia de la Haya y a señalar y demandar la unidad de todos los peruanos y peruanas para esta etapa que se va a caracterizar por la ejecución de esta sentencia que no tiene ningún tipo de condicionamientos y que tiene que ejecutarse sí o sí y nosotros los peruanos creemos que esto tiene que hacerse en buena voluntad y lo hemos dicho que la sentencia se aplica desde el momento en que se da y por lo tanto venimos tomando una serie de medidas para que este proceso se dé en los tiempos más breves muchas gracias a todos ustedes aplausos aplausos aplausos